Super Series, la música y algo más. Super Series, la música y algo más. Para la gente del sonido Tiger, donde estará trabajando lo que es en la colonia Casas Viejas el jueves 22, sonido Tiger, disco móvil América y la participación del sonido My One. Vamos a bailar y a gozar señores, la música sabrosa por parte de Subertiris, la música seleccionada por parte de Armado Venegas en este programa especial. Se llama y nos dice, esa noche, el ausente música cumbia. Ah, ¿quién la quiere? ¿Cuál quieres? ¿Cómo se llama? ¿Para quién? Para los martines que nos están pidiendo la guaracha sabrosona, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Para los martines? Ok, vamos a buscarla. Vamos a bailar señores, se llama y nos dice el ausente música de Subertiris. Esta noche. Vamos bailando señores, sabores. Huepa, je. Escucha. Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no... Ahí está bailando mi chaparrita de oro, ¿eh? ¡Vámonos! Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, Pero ella no sabe... Ese pinche chichón, ¿eh? Fue revo ausente, se casuraron y lo condenaron... Oiga, señor juez, no pongo disculpas. No pido perdón, pero le suplico. Esa noche. Que venga mi madre, yo quiero mirarla. Besar sus ojitos, que tanto han llorado. Guardar en mi... Y se pinche ranas. Santa Rosa, chiquita. Y su rostro bendito. Toda la vida por siempre. Y su rostro bendito. Pancho. Y sola en mi suave. Y sola en mi suave. Superdicky. ¡Vámonos! Señor juez, no pongo disculpas. No pido perdón, pero le suplico. Que venga mi madre, yo quiero mirarla. Besar sus ojitos, que tanto han llorado. Guardar en mi mente. Su rostro bendito, que yo he marquitado. Y sola he dejado. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Oiga señor juez, no pongo disculpas. No pido perdón, pero le suplico. Se llama la cerveza. Venga mi madre, yo quiero mirarla. Besar sus ojitos, que tanto han llorado. Guardar en mi mente. Su rostro bendito, que yo he marquitado. Y sola he dejado. Se llama el ausente. Esa noche para la producción de chaparritos. Master Puebla, capital. Llegó la mazapane. Esa noche. Nadie está libre. Todos tropezamos. Carcel y hospitales. Cubren nuestras teras. Pagaré mis culpas. Y estaré a tu lado, para así adorarte. Ese Tiger y el pulmón es... Es de noche y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Se va. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Vamos.